Orando con la Palabra Espíritu Santo, te damos gracias infinitas por el amor que siempre desbordas en nuestro corazón para que podamos nosotros con ese amor sentirnos plenos, sentirnos realizados. La palabra de hoy muestra cómo David está viviendo las consecuencias del pecado. No es castigo de Dios, es consecuencia del mal que realizó. Creo que la vida, la historia de David, su existencia sirve de modelo para nosotros en cuanto que nos muestra primero cómo Dios lo unge, cómo el Espíritu del Señor está con él, cómo lo ayuda a reconocer en un momento determinado cuando David dice que tú me has engrandecido y luego viene el pecado de David por descuido, porque ha abandonado al Señor y como consecuencia hoy encontramos que Atsalón le arrebata el reino y no solamente le arrebata el reino a Atsalón, sino que muchas personas desdicen de David, lo maldicen, pero no es que Dios lo castigara a él, es la consecuencia. Como cuando uno lee la parábola del hijo pródigo y usted descubre, Dios no castigó al hijo pródigo, no lo castigó en ningún momento. Él vivió las consecuencias del alejamiento de Dios, de separarse de Dios. Y así nosotros podemos establecer una relación con el Evangelio. Ese espíritu inmundo que está en el hombre se refiere precisamente a la incapacidad que tiene el hombre de amar y por lo tanto lo lleva a la muerte, a vivir en tumbas, como está ahora mismo viviendo David, experimentando esa inmundicia, porque esa impureza nace del corazón. El mismo Cristo lo va a decir en el capítulo 7, versículo 20 del Evangelio de Marcos. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale y establece una lista de situaciones o realidades que adentro afectan al ser humano. Pidámosle al Señor que hoy nos dé la gracia de superar el mal, como lo está haciendo David, de enfrentarlo y que el amor de Dios Padre nos sane de todas esas realidades de inmundicia y nos dé la paz. Amén. Orando con la palabra.